¿Cómo sanar el dolor del alma? ¿Qué sentirías en tu corazoncito, en tu noble corazón, si encontraras una forma para sanar el dolor del alma y a partir de ahí siguieras encontrando muchas más? ¿Cómo sanar el dolor del alma? ¿Cómo sanar el dolor del alma? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube donde vamos a aprender todos los días y de forma gratuita a salir de la oscuridad emocional. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Perea, soy médico y terapeuta emocional. O el doctor de chocolate. Mi misión en el mundo es ayudar a las personas de forma gratuita para pasar a un siguiente nivel. Mi misión en el mundo es enseñar a las personas a sanar el dolor del alma. Me llaman el doctor chocolate porque me colocó esta naricita rojita para llevar alegría a pacientes con cáncer, especialmente a los niños en clínicas hospitales aquí en Colombia. Con mi fundación que se llama la fundación doctor chocolate. Y todos los días aquí en YouTube te voy a enseñar cómo ser una persona feliz y sana emocionalmente. Si lo que acabas de escuchar de mi parte ha llegado a lo más profundo del corazón y estás aquí por primera vez, te invito por favor a dar clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse. Dale clic en el botón rojo de suscribirse y luego tocas la campanita, las notificaciones y activas todas las notificaciones para recibir todos los días mis terapias gratuitas de sanación emocional. Y aprender cómo sanar el dolor del alma. Gracias por estar aquí por primera vez. Y si tú estás aquí y ya me conoces y has regresado, gracias por volver. Probablemente estás aquí porque vienes del anterior capítulo. Estamos en este momento en el capítulo número 13. Y veníamos del capítulo número 12. Entonces estamos avanzando en este nivel número 1 de nuestras terapias. A continuación entonces, en el capítulo número 12, hablamos del perfeccionismo. A continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar la meditación, la relajación, la visualización positiva, la respiración, muchas técnicas de sanación emocional para encontrar la meta y hallar el objetivo de una forma excelente. Nada de exigencia, solo excelencia como lo hablamos en el anterior capítulo. Y como te puedes dar cuenta, estamos en el capítulo número 13. Si hay alguna persona que en este momento no haya visto los anteriores capítulos, si tú por favor no has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que vayas al inicio de este canal en YouTube y empieces desde el capítulo número 1. ¿Por qué? Como te puedes dar cuenta, hablamos del perfeccionismo y la diferencia entre exigencia y excelencia y que ya hablamos de este tema. Entonces no entendiste y no recibiste la información para poder aplicarla en el ejercicio que a continuación vamos a hacer. Entonces es muy importante seguir una secuencia lógica, una secuencia emocional y para ello te voy a pedir el favor de que empieces desde el capítulo número 1 o continúes desde el capítulo que quedaste la última vez. Aquí abajito dice Dere Sergio Perea, puedes dar clic ahí y te va a llevar a la página de inicio del canal de YouTube o aquí abajito en la descripción de este video o en el primer comentario marcado o anclado encontrarás el enlace a la lista de reproducción con todos los capítulos que llevamos hasta este momento. Entonces me voy a quedar en este instante con las personas que ya han hecho los capítulos anteriores para que podamos aprender y reforzar y aplicar todo lo que aprendimos. ¿Listo? Entonces, como te mencioné en el anterior capítulo, hablamos acerca de bajarle a las rayitas del perfeccionismo, de permitirnos equivocarnos, permitirnos enfrentar diferentes tipos de cosas que no nos sirven. Entonces, por favor, vamos a hacer algo muy especial en este momento y es que vamos a prepararnos para que este ejercicio funcione. ¿Cómo nos vamos a preparar? Primero, nos vamos a colocar en un lugar donde nada ni nadie nos va a interrumpir. Segundo, si existe el riesgo de que alguien entre a ese lugar, vas a cerrar la puerta. Tercero, si tienes audífonos, por favor, busca los audífonos para que por medio de la audición te puedas concentrar mucho más. Si no tienes audífonos en este momento o no puedes usar por alguna razón audífonos, pues tranquilo, tranquila, puedes subirle el volumen hasta donde puedas escuchar bien a tu celular, a tu computador o a la tablet. ¿Listo? Y siguiente parte te vas a colocar de la forma más cómoda posible. Sentado, sentada, acostado, acostada, ya sea sobre un mueble o una cama. Por favor, entonces, prepara todo lo que te acabo de mencionar para que estés listo o lista para hacer este ejercicio. Dale pausa a este video para que te acomodes, para que te ubiques de la forma como te recomendé. Y cuando ya estés listo o lista, regresas. ¿Vale? Entonces dale pausa al video y ya regresas. Muy bien. Gracias por aceptar las indicaciones iniciales y realizarlas. En este momento entonces, vamos a empezar con el ejercicio de esta terapia. Bienvenido, bienvenida nuevamente. Antes de empezar, quiero que seas consciente de esto que acabas de crear, de esta decisión que acabas de tomar. Quiero que seas consciente y te des cuenta de que tomaste la decisión de cuidar, de concentrarte en ti, en tu bienestar. Eso pocas veces lo hacemos. Por eso, felicitaciones. En este momento te encuentras en un lugar cómodo, tranquilo, en un lugar seguro, donde nadie te va a interrumpir. Te encuentras sentado, sentada, acostado, acostada en una cama, en un mueble. Dispuesto o dispuesta a aprender, a reaprender, a utilizar cosas nuevas en tu vida. Así que disfruta de este momento. Y a la cuenta de tres vas a cerrar los ojos. Uno. Dos. Tres. Al cerrar los ojos, empezaste a sentir algo muy especial en tu mente, tu espíritu, en tu corazón, en tu cuerpo. Empezaste a sentir paz, tranquilidad. En este momento vas a empezar a ser consciente de cómo está ubicado tu cuerpo y la comodidad que tiene. Parece ser que con esto que estamos logrando, estás consiguiendo relajación en cada una de las partes de tu cuerpo. Con concentrarse en ti, aumentando la paz, la fuerza. Ahora, nos vamos a centrar en el sentido de la audición. La música de fondo te está brindando mucha paz, mucha tranquilidad. Mis palabras, mi voz, te está brindando paz, tranquilidad. Y tu corazón, hoy, siente una energía diferente. Y a esta energía positiva le vamos a adicionar algo. Una respiración sanadora. Quiero que te centres ahora. En cómo estás respirando. Y vamos a empezar a manejar la respiración a nuestro favor. Toma aire por la nariz lentamente. Aguanta la respiración. Y botas por la boca. Una vez más. Toma aire. Aguanta la respiración. Y botas por la boca. Una vez más. Toma aire. Aguanta la respiración. Y botas por la boca. Muy bien. Y ahora continuará respirando de una forma tranquila, lenta y profunda. Mientras respiras. Quiero que sientas. Como cada una de las partes de tu cuerpo está entrando en un profundo estado de trance positivo. De relajación. Y esta relajación hoy nace. De tus ideas. De tu mente. De tu cabecita. Cada uno de los músculos de tu cuerpo. Se empieza a relajar. Gracias a la respiración. Gracias a lo que estás escuchando. Gracias al autocuidado. Siente como los músculos de tu cabeza en este momento se relajan. Los músculos de tu frente. De tus ojos. De tus mejillas. De tu quijada. De tus oídos. Se relajan. Los músculos del cuello. De la espalda. Se relajan. Los músculos de los hombros. Los brazos y las manos. Se relajan. Los músculos del pecho. Del tórax. Del corazón. Se relajan. Los músculos del abdomen. De la pelvis. De la cadera. Se relajan. Los músculos de la rodilla. Las piernas y los pies. Se relajan. Y todo tu cuerpo en este momento siente un profundo estado de relajación. Y de paz. Junto a la hermosa capacidad de sanar. De concentrarnos en nuestra tranquilidad. Aprovechando este estado. Te quiero contar una historia. La historia de Elena. Escúchala con atención mientras respiras lenta y profundamente. Y te concentras en este maravilloso proceso de paz interior. Elena era una joven diseñadora gráfica. Cuyo talento era innegable. Sin embargo su perfeccionismo le hacía la vida imposible. Siempre esperaba que todo le saliera bien. Para Elena cada proyecto debía ser una obra maestra. Y cualquier error. Cualquier equivocación. Por mínima que fuera. La asumía en un abismo de frustración y autocrítica. Un día Elena recibió un encargo importante. Diseñar el logo para una nueva marca de moda. Entusiasmada. Se puso manos a la obra. Pero a medida que avanzaba su perfeccionismo. La paralizaba. Pasaba noches en vela. Rehaciendo el diseño una y otra vez. Cada borrador del diseño. Parecía tener un defecto imperdonable. La fecha de entrega se acercaba. Y Elena estaba al borde del colapso. Tras una noche sin dormir. Su computadora. Se apagó repentinamente. Al intentar reiniciarla. Se dio cuenta. Que había perdido todo su trabajo. Las lágrimas inundaron sus ojos. No solo por la frustración del momento. Sino por la acumulación de estrés. Y cansancio. Ese día. Elena tomó una decisión. Buscó ayuda profesional. Y comenzó a trabajar. En su problema de perfeccionismo. Aprendió a establecer límites saludables. Y a aceptar que el error es parte del proceso creativo. Comprendió que el perfeccionismo no era un aliado. Sino un enemigo que le robaba la alegría y la satisfacción en su trabajo. Con el tiempo. Elena volvió a diseñar el logo. Esta vez con una perspectiva más saludable. El diseño. El diseño final no era perfecto. Pero reflejaba su creatividad y esfuerzo genuino. El cliente quedó encantado. Y Elena sintió una sensación de logro que nunca había sentido. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de cómo el perfeccionismo puede convertirse en una prisión. A menudo esperamos que todo nos salga bien. Buscamos la perfección creyendo que es sinónimo de excelencia. Pero en realidad es un obstáculo que nos impide avanzar y disfrutar de nuestro trabajo. De nuestra vida. De las bendiciones que Dios nos ha regalado. El viaje de Elena hacia la liberación del perfeccionismo. Es un camino lleno de introspección, de un viaje interior y aceptación. Aceptar que el error es humano. Y que la imperfección puede ser parte de la belleza. Es crucial para liberarte de las cadenas del perfeccionismo. Esta aceptación no significa renunciar a la excelencia. Sino entender que la excelencia también puede incluir imperfecciones. Que las cosas no salgan bien. No significa que no valemos. A través de la historia de Elena aprendemos que el perfeccionismo nace del miedo. El miedo al fracaso. Al juicio. A no ser suficiente. Pero cuando enfrentamos estos miedos y aprendemos a valorar el proceso tanto como el resultado. Nos abrimos a una nueva forma de vivir, de crear. Una donde la autenticidad y el esfuerzo tienen más valor que la imperfección inalcanzable. La historia de Elena te enseña a ser más compasivo, más compasiva contigo mismo, contigo mismo. A reconocer nuestras limitaciones y a celebrar nuestros esfuerzos y logros, aunque no sean perfectos. En esta última instancia, renunciar al perfeccionismo es un acto de valentía y un paso a una vida más plena y satisfactoria. Y así como aprendimos en el anterior capítulo. Tranquilo. Tranquila. No te tiene que salir todo perfecto. No te tiene que salir todo bien. Eres un humano, una mana, una humana. No una máquina. Es una persona que tiene todo el derecho a equivocarse. Tienes todo el riesgo de que las cosas no te salgan bien. Y lo más importante no es que te salgan bien las cosas. Es disfrutar el proceso. Lo más importante es darte cuenta de lo bueno que has logrado y que estás viviendo hoy. Y que por estar pensando en que todo tiene que salirte bien, no lo estás disfrutando. Por eso estaré aquí yo todos los días para que hagamos siempre un viaje a la excelencia. Y recuerda, la excelencia no es exigencia. Exigencia es esperar que todo salga bien y si no salen bien las cosas, perdemos nuestra paz y nuestra tranquilidad. Eso no sirve de nada a nadie. Eso no sirve para enfermarnos, para dañar nuestro cuerpo, para dañar el alma. Y teniendo riesgo de tener depresión, ansiedad o cualquier problema. En cambio la excelencia es centrarnos en el proceso. Y si las cosas no salieron bien desde la excelencia, pues no pasa nada, lo volvemos a intentar. Y si la gente te está presionando a ser perfecto, perfecta, pues bueno, siempre nos vamos a encontrar con eso en el camino. En la familia, en la sociedad. En la sociedad, pero eso no determina quién eres. Puedes escucharlos. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es aplicar. Estás aquí para vivir tranquilo, tranquila. Para vivir feliz. Así que, vamos a programarnos, a bajarle a las rayitas del perfeccionismo. Vamos a hacer un ciclo de tres respiraciones. En cada respiración en la mitad. Aguantaremos el aire. Me escucharás. Vamos a visualizar lo que vamos a lograr al renunciar a la exigencia. Empecemos. Toma aire. Aguanta la respiración. Y en este momento, le estás bajando las rayitas al perfeccionismo. Siéntelo en tu cuerpo y en tu mente. Suelta. Toma aire. Aguanta la respiración. Y en este momento, vas a sentir cómo se empiezan a transformar positivamente tus sentimientos en tu cuerpo y en tu mente. Suelta. Toma aire nuevamente. Aguanta la respiración. Y en este momento, te vas a imaginar cómo vas a ser dentro de cinco años, producto de que renunciaste al perfeccionismo y a pensar y esperar que todo tenía que salirte bien. Suelta. El perfeccionismo era una gran carga que a partir de hoy se empieza a ir o se va por siempre y para siempre. A partir de este momento, confiamos en nuestra inmensa e ilimitada inteligencia. A partir de este momento, dejamos de esperar que todo salga perfecto y todo salga bien. A partir de este momento, tendremos la capacidad de analizar por qué no salieron bien las cosas y lo volveremos a intentar. Y sobre todo, a partir de este momento, prohibido rendirse. Todo estará genial y siempre aprenderemos a hacer nuevamente las cosas sin renunciar. Eres inteligente, eres capaz, lo tienes todo y yo estaré aquí todos los días para demostrarte. Tu mente está en paz, tu espíritu está en paz, tu cuerpo está en paz. Y hoy, dejamos atrás una historia de perfeccionismo. Empieza una nueva historia de excelencia. Sigue respirando lenta y profundamente. Voy a contar de uno hasta cinco y cuando escuches el número cinco, abrirás los ojos y despertarás en una nueva vida y una nueva realidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abre los ojos lentamente. Mira el maravilloso color del mundo, excelente, no exigente, sino excelente, que está alrededor. Respira lenta y profundamente. Empieza a mover la cabeza en todas las direcciones. Los hombros en todas las direcciones. Los brazos y las manos en todas las direcciones. Las piernas y los pies en todas las direcciones. Y nuevamente, bienvenida. Bienvenido a tu nueva vida. Gracias. Ay, qué bonito. Qué bonito lo que aprendimos. De verdad. Gracias. Escucharme. Gracias por haberte comprometido con este ejercicio. Gracias por acompañarme. Gracias por creer en mí. Y felicitaciones porque estamos avanzando mucho. Mucho, mucho. Como te puedes dar cuenta en este nivel número uno de las terapias gratuitas. Estamos abriendo. Lo primero es empezar a eliminar esas creencias limitantes que todos los días tenemos. Esos pensamientos negativos. Y mira que lo estamos logrando. Te voy a pedir un favor. Una de las cosas que más me encanta hacer cuando tengo tiempo libre es entrar a YouTube y ver los comentarios de los testimonios de sanación de tu parte y de todas las personas que están aquí. Entonces, por favor, podrías dejar, podrías dejar, escribir en los comentarios tu testimonios de sanación. Qué has logrado con nuestras terapias gratuitas. Qué estás logrando. Qué lograste hoy. Qué aprendiste hoy. Me encantaría poderlo leer. No alcanzo a responder todos los mensajes, pero créeme que me tomo el tiempo de ir leyendo. Así que muchas gracias por estar aquí. Si quieres, puedes dar pausa a este video y escribir tu testimonio de sanación. Y sabes, no solamente para que yo lo lea, para que todas las personas que llegan aquí lo lean y se puedan inspirar con tu historia. Porque yo sé que estás logrando cosas muy bonitas y si no las has logrado, sé que las vas a lograr. Entonces, en la medida en que todos escriban en los comentarios su testimonio de sanación, más personas van a poder lograr lo mismo que tú estás logrando. Así que, que Dios bendiga a todos los que están escribiendo su testimonio de sanación y muchas gracias por ser una luz también para otras personas. Y bueno, ya terminamos entonces el capítulo número 13. ¡Pero hay más! Te voy a regalar una canción que creo que la música y las cancioncitas pueden ayudar muchísimo a la sanación emocional de una persona. Entonces, se me da por cantar. No sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal. Probablemente lo haga bien para muchas personas porque no tienes que gustarle a todo el mundo y no tiene que ser todo perfecto tampoco. Pero lo que sí sé es que lo hago con muchísimo amor porque sé que por medio de las letras de las canciones que les comparto aquí en YouTube, puedo impactar positivamente y robarles una sonrisa y dejarles con una luz especial en el corazón. Así que ahorita aquí en este lado, en el lado de allá, aquí va a salir un cuadrito con mis canciones de sanación. Que con mucho gusto he grabado para ti y para todos ustedes. Entonces, cuando se termine este video vas y me dejas también por allá un comentario y me dices cómo te parecen las canciones. Este es el capítulo número 13. Entonces, ¿sí? ¿Es el capítulo 13? Sí, porque anteriormente estábamos en el 12. Revisemos. Y este es el 13. Entonces, hoy no vas a hacer más capítulos. El capítulo 14 y el 15 los estrenaremos mañana, pero los harás mañana. Sí, y si ya salen aquí, pues si ya salen aquí, por favor no lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha información con los dos capítulos de hoy. Entonces, hazlos mañana. Te espero aquí mañana. Pero lo que sí puedes hacer es ir a escuchar las cancioncitas que están acá. ¿Vale? Y ahí sí te puedes poner a bailar, poner a cantar. De verdad, muchas gracias. Nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Perea o el Doctor de Chocolate, médico y terapeuta emocional. A todos los que ya me conocen y han regresado, gracias. Y los que están dejando los comentarios, gracias. Y los que están aquí por primera vez, no olviden dar click aquí abajito en el botón rojo de suscribirse. Luego tocan la campanita y activan todas las notificaciones para que estén todos los días aquí aprendiendo gratis. Cómo sanar el dolor en el alma. A todos ustedes, que Dios me los bendiga. Por favor, entonces, ve y escucha la canción que te dejé, las cancioncitas que te dejé. Y nos veo mañana en el capítulo 14 y 15. Ya se me olvidó, ¿sí? Este es el capítulo 13, sí. Nos vemos en el capítulo 14 y 15 mañana. Y ya mismo en las cancioncitas de Sanación. Chao, chao. Y disculpen los errores. No somos perfectos y no pasa nada si somos perfectos. Porque trabajamos para tu sanación. Vean la cancioncita. Chao. 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 Gracias por ver el video.